qué tal amigos del canal continuando con esta serie de vídeos de comparativas de diferentes boas esta semana he tenido varias peticiones de esta comparativa realmente no son dos módulos que puedan y compararse pero eso son lo que me han pedido más los seguidores de ese lado izquierdo tenemos el sp 32 mientras que del otro lado derecho tenemos la raspberry pico este de express y la razón y pico es de raspberry así que iniciemos podemos ver que los boas son bastante diferentes éste viene ya con de hecho integrado viene con sus pines mientras que las raspberry pico los pines hay que comprarlo aparte cuesta como un dólar en la sp 32 viene con el botón de boot y el botón de reset mientras que la raspberry pico solamente viene con el botón de boot podemos ver que está bastante poblado de dispositivo la sp 32 mientras que la raspberry pico apenas tiene los componentes necesarios para funcionar y el botón se ve un poco vacío así que iniciemos vamos a ver la primera sección que es la alimentación del board como tal no del micro sino de el board completo en el lado izquierdo tenemos la sp 32 que tiene una alimentación de usb 5 voltios también tiene 5 voltios por un pin del board y tiene también alimentación de 3.3 voltios con un pin del board también los 5 voltios se regulan a través de un regulador y nos dan como salida 3.3 voltios del otro lado tenemos la raspberry pico la cual tiene alimentación de 5 voltios y tiene también una alimentación en el board que va desde 1.8 hasta 5.5 voltios de entrada lo cual nos genera una salida fija de 3.3 voltios ya que tiene un regulador tipo booster que si es menor que 3.3 lo eleva y si es mayor que 3.3 hasta un máximo de 5.5 lo reduce hasta 3.3 esa es la gran ventaja de este regulador así que en alimentación del board el punto se lo lleva la raspberry pico porque tiene un gran amplio rango de voltaje desde 1.8 hasta 5.5 voltios así que con cualquiera de estos voltajes puede funcionar mientras que la sp 32 es fijo 3.3 o 5 voltios para las entradas continuando con la otra sesión a tratar es la alimentación de la cpu sola no de el board completo sino de el chip que tenemos en este caso la sp 32 y la cpu de la raspberry pico tenemos que para la sp 32 tiene un voltaje que va desde 2.3 hasta 3.6 este 2.3 puede variar depende de la memoria flash que tenga porque hay memoria flash que consume puede no puede funcionar con 2.3 y hay que alimentarla con 3.3 voltios así que para esta comparativa vamos a tomar la que tiene menos rango que es la de 2.3 mientras que del otro lado tenemos la raspberry pi pico que tiene un gran amplio rango de voltaje en comparación con la sp 32 que va desde 1.62 voltios como mínimo hasta un máximo de 3.63 voltios así que vemos la diferencia en rango y también se lo lleva a este punto la raspberry pi pico por su gran amplio rango de voltaje comparado con la sp 32 continuamos con el otro tema a tratar que es ya el encapsulado del microcontrolador de ese lado de la sp 32 tenemos que tiene la sp 32 w room 32 ese ese es el diagrama de esta carcasa que vemos acá esto que tiene acá arriba de metal es una carcasa metálica que cubre lo que tiene adentro recuerden que es un SOC un SOC o sea un system on chip dentro de esta carcasa de metal tenemos ya lo que es el microcontrolador aparte tenemos una memoria flash y tenemos sin número de capacitores e inductores para el funcionamiento óptimo de este de este system on chip que está todo dentro de acá mientras que del otro lado solamente tenemos un microcontrolador que es el rp2040 este es fabricante como la van acá de raspberry tiene su símbolo acá su símbolo en el BOA que es de raspberry y el integrado es un es bastante sencillo es más fácil de quitar que esta carcasa que hay que quitar la carcasa luego hay que cambiar los los dispositivos internos que son un poco más delicado mientras que de este lado tenemos esta forma de de encasulado la cual tiene si bien es cierto tiene las patitas dentro o debajo de lo que es el cuerpo del micro pero es mucho más fácil que sustituir que la sp32 también podemos ver que es bastante pequeñito la de la raspberry pico y aprovecha más el espacio aunque el BOA como pueden ver viene prácticamente vacío pero a nivel de espacio se aprovecha más y es más fácil de de reemplazar así que este punto se lo lleva la raspberry pico continuamos con la arquitectura de la cpu que vamos a estar evaluando de cada módulo de este lado tenemos la sp32 que tiene un dual core tensílica extensa el x6 este es muy potente realmente tiene ya integrado spi y 2 y 12 y 2 s s dio wark and ethernet y rp wm de hacer dentro todos los sensores de temperatura a de cdc tiene wifi tiene bluetooth y un sinnúmero de periféricos más mientras que de otro lado con la raspberry pico tenemos un dual core dm 32 bits m0 recuerden que el m0 es el que le sigue al m0 plus es el que le sigue al m0 este es para un controlador es potente pero si lo comparamos con el dual core tensílica extensa se queda realmente bastante corto eso lo vamos a ver en una gráfica que sigue en la siguiente en el siguiente slide así que que podemos sacar de este m0 el m0 realmente es el más óptimo a nivel de eficiencia energética de los arm cortes está está diseñado para darnos el mayor rendimiento por la menor cantidad de energía pero a nivel de procesamiento obviamente se va a quedar corto si lo comparamos con un m3 m4 m7 pero podemos rescatar esto que es bastante óptimo para lo que consume y lo que nos brinda pero vamos a ver porque el dual core tensílica es más potente mientras tanto el punto se lo lleva a la s p 32 por la arquitectura que tiene de este mi controlador ahora vamos a ver este ese es un análisis que se hizo de disto la cual mide las diferentes capacidades de diferentes mil controladores acá le dejo la descripción y de hecho en el en la descripción del vídeo le dejo el enlace para que puedan ver a detalle esta comparativa aquí compara los arm cortes m7 el que estamos comprando ahora de s p 32 que es el tensílica extensa 32 bits dual core podemos ver que tiene bastante rendimiento y si lo comparamos ya con los m3 los m4 y lo m0 que están por aquí abajo es bastante poco es muy poco rendimiento comparado con un tensílica extensa así que de por mucho el punto se lo lleva la s p 32 a nivel de arquitectura y de procesador pueden ver esta gran comparativa para que vean los arm cortes m7 como compiten bien como están solos sin nadie que le haga competencia pero en este caso se trata del tensílica y el arm cortes m0 así que continuamos con la siguiente sección que es la el clock de la cpu de este lado tenemos la s p 32 que tiene un máximo de 240 mega megahertz mientras que la raspberry pico tiene prácticamente la mitad con unos 133 megahertz como máximo no es que esté tan malo pero el s p 32 tiene prácticamente casi el doble que la raspberry pico aunque a nivel de mis controladores esta velocidad es bastante buena con lo que hay en el mercado tiene un máximo de la s p 32 tiene un máximo de 600 dmips dmips que estos son tristos millones de instrucciones por segundo eso lo trae en el atasit mientras que para la raspberry pico ese número se tuvo que calcularlo porque no lo dicen en el atasit eso lo traje en base a los m cortes m 0 aquí está el enlace que tuve de silicon lab que nos dice que para lo m 0 tiene un rendimiento promedio de 0.93 dmips por megahertz si hacemos el cálculo con la frecuencia que tenemos acá de 133 como máxima nos da un rendimiento de 123.269 dmips comparados con los 600 dmips que tiene la s p 32 así que podemos ver que bastante la diferencia que tienen entre uno y otro sobre lo de mips por megahertz en el atasit de la s p 32 tenemos que tiene un 2.5 dmips megahertz mientras que el cortes amr m 0 tiene apenas solo 0.93 dmips por megahertz así que por mucho el punto se lo lleva la s p 32 continuamos con la sección de memoria este mini controlador en la raspberry pi pico se ha ganado bastante este punto comparado con otros micro controladores que tienen medio megabyte o un megabyte o fracciones de megabyte de memoria sin embargo este oponente que tenemos acá el s p 32 duplica la memoria flash que tiene para trabajo con 4 megabytes de memoria flash conectada por spi como le dije anteriormente acá dentro de la carcasa le gana el punto a 2 megabytes de memoria flash que tiene la raspberry pi pico la s p 32 tiene 520 kilobytes de s ram de la memoria de trabajo mientras que la raspberry pi pico tiene prácticamente la mitad con 264 kilobytes de memoria s ram la de trabajo también la s p 32 tiene otro tipo de memoria que es de 448 kilobytes que se usa para el sistema de booting o boteo y sistema de del core mientras que la raspberry pi pico no tiene este tipo de memoria así que prácticamente duplicando la cantidad de memoria el punto se lo lleva la s p 32 continuamos con la siguiente sección que es la de entradas y salidas digitales de este lado tenemos la s p 32 que en teoría según su si tiene 34 gp o aunque muchos de ellos han ocupado ya por por periféricos internos como el mamá como memoria y otro tipo de periférico mientras que la raspberry pi pico tiene 26 gp o aunque ya de estos 34 estén algunos ocupados obviamente van a ser mayor que los 26 que nos ofrece la raspberry pi pico así que el punto de los gp o se lo lleva la s p 32 continuamos con las entradas y salidas análogas vemos que para la s p 32 tenemos 18 18 salidas análogas de dicho adc de entradas análogas tiene 18 adc con una resolución de 12 bits mientras que para la s la raspberry pi pico tiene apenas sólo 3 adc esto significa que la s p 32 tiene 6 veces más adc que la la raspberry pi pico en salidas análogas tenemos de hace tiene 2 de hace la s p 32 apenas de 8 bits pero es mucho más que cero que es la cantidad que tiene la raspberry pi pico no tiene ningún de hace así que la en esta sección de entradas y salidas análogas se lo lleva el punto la s p 32 vamos a ver la otra sección que es de p w m modulación por ancho de pulso vemos que la s p 32 tiene 16 p w m y la raspberry pi pico tiene también 16 p w m así que punto y punto y quedan empatado en esta sección continuamos con los sensores que trae interno ya el módulo o el controlador la s p 32 trae sensor de temperatura y tras sensor de efecto hall mientras que la raspberry pi pico tiene solamente sensor de temperatura así que en esta sección de sensores internos que trae el módulo o el controlador se lleva el punto la s p 32 continuamos con la forma de hacer de book acá dice que tiene interface y está la s p 32 y también se puede por a nivel de utilizando la comunicación serial podemos imprimir los valores de las variables mientras que de otro lado tenemos la depuración de tres pin que trae los a m que es el sería wild book hoy es bien llamado ese de blog de por acá como tiene un y uno prácticamente porque éste no se puede decir que una forma de hacer de book imprimir la variable por un serial podrían quedar prácticamente empate punto y punto continuamos con la siguiente sección que es la de timer la s p 32 tiene cuatro times de 64 bits bastante grande 3 watch door y del otro lado tenemos la raspberry pi pico que apenas solamente tiene un timer con cuatro alarma y tiene otro tipo de contadores que ya tienen los areme cortes de por sí pero la sección que estamos hablando de la de timer tiene cuatro veces más time que la s p 32 tiene cuatro veces más time que la raspberry pi pico así que el punto para los timers lo lleva la s p 32 continuando con la siguiente sección que es la de sensores touch la s p tendido tiene 10 sensores touch mientras que la raspberry pi pico no tiene ninguno así que punto para la s p 32 vamos a compararlo a nivel de comunicación general ward dice que la s p tenido tiene tres mientras que la raspberry pi pico tiene solamente dos sp y tiene cuatro la s p 32 y la raspberry pi pico tiene dos y dos se tiene dos la s p 32 y la raspberry pi pico también tiene dos en este caso pueden empatar por lo demás eso llevar el mini punto la s p 32 también tenemos que la s p 32 para para audio tiene dos mientras que la raspberry pi pico no tiene ningún ninguna comunicación de este tipo para audio wifi la s p 32 tiene wifi con el estándar 802.11 para bgn a 2.4 gigahertz mientras que la raspberry pi pico no tiene wifi bluetooth dice que la s p 32 tiene bluetooth para el protocolo clásico para su versión 4.2 y también tiene para el protocolo bluetooth low energy o bleh mientras que la raspberry pi pico no tiene bluetooth ethernet dice que tiene una interfaz ethernet en la s p 32 mientras que la raspberry pi pico no tiene interfaz ethernet interfaz usb no tiene la s p 32 mientras que la raspberry pi pico si tiene una interfaz usb aunque es la 1.1 pero tiene interfaz usb así que este mini punto se lleva la raspberry pi pico puede tener usb can interface o también llamado acá en la s p 32 si tiene la s p 32 para diferentes protocolos mientras que la raspberry pi pico no tiene ese dio interface así como podrán ver a grosso modo la s p 32 tiene casi todos los todos los tipos de comunicaciones que tiene la raspberry pi pico exceptuando la usb que no tiene la s p 32 ese es el mini punto de la raspberry pi pico mientras que ya todo lo demás la raspberry la la s p 32 si lo tiene incluyendo wifi bluetooth ethernet y este tipo de conexiones comunicaciones así que el punto general para la comunicación se lo lleva la s p 32 continuamos con la evaluación de la s p 32 continuamos con la evaluación de el led en el BOA vemos que ambos tienen el led en el BOA la s p 32 lo tiene en el GPO 02 mientras que la raspberry pi pico lo tiene en el GPO 25 así que punto y punto en en esta sección ahora continuamos con un factor bastante importante a la hora de decidirse si comprar uno u otro que es el precio en el mercado podemos ver que por ejemplo en alibaba que es lo que he estado usando últimamente para comparar ya que aparecen todo a menor costo que en otras páginas prácticamente tenemos que para la s p 32 tiene un costo de a partir de 3.6 dólares en adelante eso significa que si se compra en masa en masa puede ir bajando el precio pero para esta comparativa vamos a trabajar con 3.6 dólares mientras que la raspberry pi pico en diferentes tiendas oficiales ya en los estados unidos como la de adafruit o esta misma pie shop entre otras el precio prácticamente no varía es 4.00 dólares así que el precio más barato que se puede encontrar prácticamente es 4.00 dólares se la busca en alibaba como este es eeuu prácticamente le va a salir más cara en alibaba que en este tipo de página así que vamos a tomar el precio menor que encontré que es de 4.00 dólares versus 3.6 dólares de la s p 32 así que también a nivel de precio se lo lleva el punto la s p 32 por ser más barata que la raspberry pi pico así que ya en general vimos todos los aspectos técnicos que tratamos este tipo de comparativa y espero les haya gustado cualquier duda comentario me lo dejan saber y nos vemos en la próxima comparativa cualquiera que escribiera y que y